Hice una presentación para ti, Olga Tañón, amada por todo el mundo y sobre todo los venezolanos, que te amamos. Mira, yo pienso que Venezuela una vez me vio nacer. Quizá en un 13 de abril, quizá el día antes o el día después. Pero pienso que los puertorriqueños también no están celosos de yo amar tanto a Venezuela, al contrario. Pienso que es agradecimiento. El amor que me ha dado Venezuela en mi carrera ha sido sin igual. Muchos países sí, pero yo pienso que el empeño que yo tuve para llegar a Venezuela y luego como me acogieron. Pero es que yo creo que nos parecemos porque yo conozco tu tierra y al estar ahí me ha hecho sentir en casa. Y por eso te gusta Venezuela. Por su gente y por el amor. Eso sí, cuando vayas a Puerto Rico, enseñale a hacer arepa de Reina Pepián. Gracias, Olga. Sé que estás apurada. Eres hermosa. Te amo. Dios te bendiga. Saluda. Es verdad. Dile, saludo a Telediario. Saludos a Telediario. Es verdad, es verdad. ¿Qué haces, Jacarina? Mariana. Mariana, eres actriz.